Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por desgracia la plaga de lesiones en nuestro querido Barça no cesa. Y los últimos en caer han sido Frinky de Jong y Ronald Araujo en el último partido que disputó el Barcelona en la Copa de Rey contra Linares. Son dos lesiones muy importantes, pero sobre todo la de Ronald Araujo en una posición que flaquea y mucho en el Barcelona. Y sabiendo que Ronald Araujo actualmente es el mejor defensa del Barça. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya está buscando un nuevo central para este mercado invernal. La misma fuente asegura que el club ya tiene prácticamente atado a uno de los mejores centrales de Europa y del mundo en la actualidad. Se trata en el central de tan solo 25 años de Gantt y campeón de la Champions League con el Chelsea, el danés Christensen. Las negociaciones están muy avanzadas con el Chelsea y el fichaje se va a hacer mediante trueque bomba. El jugador que va a entrar como trueque para abaratar el coste del supercentral danés Christensen es nada más y nada menos que el lateral americano Dest. La operación final del fichaje del supercentral danés Christensen por el Barcelona va a ser la siguiente. El lateral americano Dest más 20 millones de euros como afirma la misma fuente. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.